Como abuso del gobierno, dirigentes populares de San Francisco de Macorís calificaron los continuos aumentos en los precios de los combustibles. Hacen un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre la postura a tomar para protestar ante esta realidad. Aumento de la gasolina, aumento de parte de los derivados del petróleo. Y nosotros decimos, ¿hasta dónde, señor presidente, van a llevar a los seres más humildes de este país? Y eso, señor presidente, que los empresarios del volante están amenazando con aumentar los pasajes y los camioneros con paralizarse. Nosotros entendemos que este pueblo no puede quedarse en los brazos usados. Este pueblo debe enfrentar ese terrorismo económico que está implementando el gobierno de Danilo Medina y el PLD. Y eso se puede enfrentar, se puede derrotar con la lucha y la organización y la unidad de todo este pueblo que está siendo golpeado sistemáticamente por esos constantes apagones. En ese sentido, ya en la próxima semana nosotros estaremos fijando exposición y saldremos a la calle, como lo hemos estado haciendo, por mejores condiciones de vida para este pueblo y para todo el país. Recordamos que a finales de la semana pasada la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado hizo un llamado para evitar la compra de carburantes el viernes a modo de protesta, llamado que no tuvo gran acogida. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.